hola a todos aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Luigi's Mansion y ahora vamos a ir a lo que toca a la mansión ya hemos visto la simática y ahora vamos a mirar los entes que no los he visto antes el mayordomo errante Sebastián de 72 años vaga por la casa buscando el testamento de su señor a ver si le ha dejado algo la bella pianista Sol Belmont Mayor 26 años a pesar de tocar enternecedoras melodías es un poco antipática y le gustan los videojuegos y ahora sí ya hemos visto lo que teníamos que ver y ahora vamos a lo que toca que es nada más y nada menos que el cuarto con una llave pero antes vamos a ir al al aseo a ver una cosa y por cierto como que se no nos deja corazón bueno primero lo primero vamos al aseo y a jalar la cadena a ver si encontramos algo no parece que no se puede jalar de la cadena bueno lo intenté y en el baño también voy a ir a ver si me deja un corazón sí justo lo que necesito y ahora sí ya que soy completo ahora vamos a continuar cuidado cuidado y listo uy se hace un mantal más a veces lo tanto es más sí que se juegan unas bromas muy pesadas y sí ya estamos cerca de la puerta y listo uy cáscaras tiradas bueno primero vamos a mirar acá valió la pena valió la pena porque soltó mucho dinero y tenemos una gema verde una esmeralda más bien primero lo primero y listo vamos a ver qué hay ahí wow justo lo que necesito debido a mi profesor perfecto lo que necesitaba y si se preguntaban por mi y listo y listo y listo primero vamos a absorber primero absorbernos a las camareras para luego para así poder absorberle el plan al gordo vamos a mirar por los loles pero mira y listo primero vamos a absorberle esta cosa pero primero quitamos la alfonga para que no me absorbe y ahora vamos a absorberle este coso ya que y listo y ahí viene escoctados de fuego wow tremenda bola de fuego dispara este fantasma uy y listo y listo y listo y listo y listo Puedo... bolas de fuego dispara. Uy, vaya peli. Y ahora sí, vamos a absorberle. Bueno, una perla para mí. Una perlita para mí. Aquí vamos. Tendremos que esquivarle. O si no, nos puede matar. Hay que ser rápido. Y listo. Vale, ese fantasma sí que resiste. Primero lo primero, las perlas. Bueno, ya se perdió una. Bueno, no. Retiro lo dicho, no se perdió ninguna. No hay nada. Y listo. Hay que esperar a que se canse de bolas de fuego. Para luego absorberle. Un poco más, un poco más. Y ganamos. Lo primero. Lo primero. Las perlas. Es lo que siempre digo. Primero las perlas. Y después, el cofre. Y luego los bugs. Guau. Sí, sí. Soltó mucho dinero. Y un diamante. Que luego lo recojo porque... Así. Primero va... El dinero. Un diamante. Hemos conseguido un diamante. Y... Por supuesto, un billete. Un billete de lotería, más bien. Guau. Un... Y ahora sí. Y listo. Me llamo Invultivo. ¿Lo fijas? Invultivo. Impultivo. Un fantástico. Es un buen cultivo. Y listo. Y lo hemos capturado con éxito. ¡Estupendo! Sigue así Luigi. La misma vaina de siempre. Vamos a... A hacerlo. Uff. Bueno. Aunque podría haberlo guardado. Realmente. Porque... Por si acaso. En caso tal. Y listo. Tengo el presentimiento de que aquí necesitaré... Un... Fuego. Uy. Un Poltergeist. Si. 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 El fantasma del dinero, tenemos el chapiro, dinero, 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 el mundo del mundo es dinero, pero, ahí tenemos el billete, y lindo, vamos, por aquí no, por aquí no, vamos a la nevera, wow, y como era de esperar, y listo, perfecto, vamos, vamos, haciéndole daño lentamente, y lo eliminamos, de lujo, y ahora, incluyo que esta es la medalla de agua, efectivamente, listo, oye Luigi, que te has encontrado ahora, anda, pero si es la medalla de agua, ya puedo usar el agua, según mis estudios, los fantasmas de agua, salen de tu medio acuático, cuando te acercas, así que, ya sabes, a la vida ahora, cuando lo tengas, pulsa el botón L, y expelirás agua, si lo pulsas hasta el fondo, lanzarás un cañonazo lanzado de agua, creo que algunos fantasmas solo se le prensa con agua, y ahora que caigo, el agua tiene propiedades purificadoras, úsalas bien, procura no en sí mismas, sé mucho con su nueva arma de agua, Luigi, y tenemos agua, y vamos a sacernos del poder del fuego para tener el poder del agua, vamos a ver, bueno, una bomba en la nevera, bomba fría, o sea, una bomba fría, hey colega, soy Bulligan, uy, esto que es Bulligan, se va a hacer para ser absorbido, uy, es una puntería la mía, bueno, y listo, vamos a ver si por aquí está Bulligan, no, por aquí no, a lo mejor debe estar acá, perfecto, y listo, primero lo primero, vamos al Bull, bueno, por aquí no, vamos a mirar aquí, sí, a lo mejor, bueno, vamos a olvidarnos del Bull de momento, sí, vamos a olvidarnos del Bull, pero el dinero también me importa, y ahora sí, vámonos, y ahora sí, tenemos un perro fantasma, bueno, es un perro, que esperaba, y ahora sí, y sale una planta, bueno, ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos a jugar con el perrito! ¡Ole! ¡Los dos huesos! ¡Te los ruego haz que esté petando el chulo! ¡Bla, bla, bla! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y soltamos un hueso! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Eso estuvo cerca! ¡Y ahora sí! ¡Aquí tiene un huesito! ¡Y vamos a perder al perrito! ¡Ese perrito sí que... ...ha causado mucho daño! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Y... ¡Ganamos! ¡La batalla contra el perro! ¡Y si! ¡Como ven no hay bug! ¡Por el momento! ¡Bueno! ¡Creo que necesitará un tiempo para que crezca! ¡Mario! ¡Mario! Por ahora... ...vamos a absorber el fantasma de agua... ...y listo... ...vamos a mirar los datos de los fantasmas... ...que hemos capturado... ...el yotón... ...de Ramón... ...30 años... ...prefiere un buen buffet... ...prefiere un buen buffet... ...a las tres comidas diarias... ...un antracón... ...acabó con él... ...pero... ...aún no está satisfecho... ...ahora vamos con el perro... ...el hambriento perro guardián... ...bruto... ...cuatro años... ...a este espeluznante can... ...se le hace agua a la boca... ...si ve algo que parezca comestible... ...y listo... ...y ahora... ...vámonos... ...a la casita del perrito... ...y listo... ...y aparecimos ahí... ...mismo... 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 ...vamos a... ...tumbaportumbap... ...perfecto... ...un corazón... ...y... ...absorbemos a los... ...huesitos... ...pero bueno... ...que listo... ...y... ...y... ...listo... ...wow... ...un diamante... ...un rubí... ...genial... ...de lujo... ...y ahora... ...vamos... ...ahora... ...es turno de este fantasma... ...y listo... ...afrotemos al esqueleto... ...y... ...vámonos... ...ven conmigo... ...y una tumba está brillando... ...vamos a ver qué es... ...por... ...por la curiosidad... ...aquí viene... ...un trueno... ...buy... ...se fantasma sí que se ve feo... ...fantasma de otra tumba... ...y ya pasimos... ...en la escena... ...la... ...segunda batalla... ...contra el jefe... ...que es nadie más y nadie menos... ...que el fantasma de la sombra... ...listo... ...fantasma de la sombra... ...y listo... ...ya sabe qué vamos a hacer... ...bueno... ...primero lo primero... ...absorbemos... ...una sombra... ...así que absorbemos... ...una sombra... ...pero bueno... ...bueno... ...bueno... ...y listo... ...y ahora sí... ...perfecto... ...toma... ...y... ...te duco... ...puff... ...me va a acabar conmigo... ...va a acabar conmigo... ...a este paso... ...a este paso... ...como me choque... ...va a acabar conmigo... ...bueno... ...tremenda salvada... ...nos detuvimos... ...y... ...listo... ...pero bueno... ...fallé... ...tremenda puntería... ...la mía... ...y listo... ...vamos a buscar al... ...espectro... ...eso está más difícil... ...que el bebé... ...bueno... ...el segundo jefe... ...que esperaba... ...y listo... ...aquí está... ...bueno... ...no fuera por mi puntería... ...podríamos... ...hacerle... ...mucho pupa... ...y listo... ...no se ha dos... ...dos... ...mecios de... ...vida... ...bueno... ...que oportuno... ...y listo... ...estamos a... ...las... ...las últimas... ...y listo... ...uy... ...cuidado... ...ole... ...ole... ...pantasimita... ...y... ...pero... ...bueno... ...valle... ...y listo... ...vamos... ...de espantarme a proyectar... ...con... ...sombras... ...y... ...vámonos... ...por aquí... ...y... ...esplavos... ...el espantarme a la sombra... ...sí que está bastante difícil... ...y listo... ...totillamos... ...y ahora sí... ...el turno del... ...pantasimismo... ...bueno... ...la sombra... ...y... ...uy... ...nos nos queda un solo toque... ...nos quedan doce de vida... ...así que... ...más vale... ...más vale... ...más vale... ...pues... ...luchar... ...bueno... ...nos quedan... ...10... ...tenemos que expirarnos... ...y... ...ahora... ...wow... ...y ganamos... ...perfecto... ...y... ...hemos ganado... ...al fantasma de la sombra... ...elujo... ...y no... ...cupe... ...x... ...luigi... ...x... ...luigi... ...me oyes... ...me alegro que estés bien... ...perdí tu señal cuando cayó el rayo... ...majo... ¡Ajo! ¡Menuda batalla! ¿Por qué no vuelves al laboratorio? ¿Crees que el rayo atropeó las funcionalidades 3000? No te preocupes por eso. Aunque el rayo te hubiera echamoscado el bigote, las funcionalidades 3000 estarían tan frescas. ¡Qué! Muy bien, Luigi. Has vuelto sano y salvo. Traes la aspiradora llena. ¿Eh? ¿Lo metemos en la vieja... psicorretracta... ¿Retratadora? ¿Esto parece una lavadora de todas, todas? Como los espíritus son invisibles, tenemos que pensarlo. Para poder verlos. Y te atocan. Convertirlos en cuadros increíbles. Y aquí vienen. Son más de tres cuadros. Como vieron. Y... Vamos a ver. Aquí está el perro. ¿Has visto, Majo? ¡Listo! Ya son cuadros otra vez. Muchas gracias por tu ayuda. Luigi. Has cazado. ¿Has cazado a zona 2? De Ramón. Los flores. Sol bemol mayor. Sebastián. Bruto. Y Ciro. Ah, el fantasma se llamaba Ciro. El fantasma de la sombra. Y llevamos a la frío de la edad. Nueve fantasmas. Mirad lo que hemos recaudado. El zafiro. La esmeralda vale más que el zafiro. El rubí vale mucho más que el zafiro. Y el diamante mucho más que el rubí. Y ganamos un total de 18,18 mil. 18 millones 385 mil. Y listo. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales que están en la descripción. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.